¿Qué van a tener problemas de compromiso los hombres si van al mismo peluquero por años y apoyan al mismo equipo aunque pierda? ¿Cómo lograr que un hombre tenga compromiso? Escuchame bien, hay todo tipo de hombres y no se puede madurar a un hombre a la fuerza. Pero si quieres darle las mejores chances para que tu hombre tenga compromiso, bueno, el compromiso, aunque suena contraintuitivo, es mucho mejor que sea con la causa, no con la persona. ¿Por qué? Porque los hombres somos mucho del propósito. Y la forma de entender esto es, por ejemplo, fíjate que un hombre cuando está comprometido con su país, con su familia, con su pueblo, inclusive se enlista para ir a la guerra y va cantando y va a morir a la guerra potencialmente. ¿Pero por qué? Porque está luchando por la libertad de los suyos. Hay una causa, hay un propósito. Ahora, ¿cómo se logra el mismo nivel de compromiso en un menor nivel, por ejemplo, en el contexto de pareja? Bueno, es una cuestión de identidad y propósito. Si el propósito del hombre, por ejemplo, en ese compromiso es simplemente hacer a su mujer feliz, bueno, ese compromiso no es sustentable. El propósito tiene que ser algo mayor. De nuevo, tiene que ser un hombre lo suficientemente maduro como para querer esto. Pero, por ejemplo, un hombre que está construyendo una familia, un proyecto de vida juntos, cuando el hombre tiene esa identidad y ese proyecto, ese propósito en la pareja, bueno, va a dedicar todos sus esfuerzos, va a dedicar toda su energía, todos sus recursos y evidentemente va a estar mucho más comprometido con la causa. Espero que ayude y va con amor. ¡Gracias! ¡Gracias!